Los trabajos arrancaron en julio de 2013 y su plazo de ejecución era de 13 meses, pero el consejero de Presidencia y presidente del canal de Isabel II ha fechado su puesta en marcha para los meses de septiembre-octubre de este año 2014. Este depósito regulador servirá de garantía del suministro de agua para los vecinos de Valdemoro en caso que se produzcan averías en la red de distribución, con un margen de 24 horas, según apuntado Salvador Victoria. Supone una inversión para el canal Isabel II de 2,8 millones de euros, que va a disponer de hasta 30.000 metros cúbicos de capacidad, que es el agua que consumen el conjunto de vecinos de Valdemoro durante un día y que por tanto va a suponer una garantía doble de abastecimiento. Es decir, que en el caso de que hubiera algún problema con la arteria principal, los vecinos de Valdemoro podrían seguir consumiendo agua de este depósito durante todo un día, durante 24 horas. Para el alcalde de Valdemoro se trata de una infraestructura muy importante que asegurará el suministro a su municipio, por lo que ha agradecido el esfuerzo inversor de la Comunidad de Madrid. Esto para Valdemoro es un paso más, gracias al canal asegura que Valdemoro pueda tener los vecinos de Valdemoro el suministro de agua y es una infraestructura que en los tiempos que estamos para Valdemoro es muy importante. Agradecer a la comunidad, como siempre, su apuesta por Valdemoro y al canal por la construcción de este depósito. En la actualidad existen 314 depósitos de emergencia de este tipo en toda la región madrileña y este año 2014 está prevista la inauguración de ocho más, entre ellos el situado en el término municipal de Valdemoro.